Hace unos años Dios me inspiró para escribir una frase muy especial y motivadora que además de a mí ha podido impactar a otros grandemente. La frase dice lo siguiente, el que no infierte en sus sueños siempre vivirá en pesadillas. Dios me ha enseñado a través de esta frase que el primero que debe de creer en lo que ha soñado soy yo. Que sin importar las opiniones de los demás, yo debo de estar seguro y confiar en que puedo con Dios delante lograr lo que me he propuesto en la vida. Que tengo que invertir desde tiempo hasta dinero si es necesario para alcanzarlo. Los demás podrán creer o no, pero yo soy quien ha imaginado y he visto ese sueño. Muchos quieren que los demás crean, inviertan y luchen por sus sueños, pero ellos mismos no quieren invertir ni dinero ni tiempo en ellos. Radio Respuestas, aconsejando por la palabra. Hola, muy buenos días. Las grandes bendiciones de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sean rebosando sus vidas y las de los suyos. Nos hace bien el poder estar otra vez para compartir estos humildes consejos que solo por la gracia de Dios, cada día les podemos traer en este programa. Hoy hablaremos de algo que es imprescindible para poder alcanzar esos tan anhelados sueños que hemos puesto por metas para alcanzar. Permítase pasar estos minutos con nosotros y le aseguramos que no se arrepentirá. Al contrario, Dios le bendecirá grandemente. El tema que tocaremos hoy es la perseverancia. Radio Respuestas, aconsejando por la palabra. En la vida casi todo el mundo tenemos metas o sueños que queremos alcanzar. Estos nos impulsan cada día a luchar en la vida. Muchos sueñan con convertirse en profesionales. Tener una empresa exitosa. Otros en tener una bella familia. Ser un célebre escritor. Un artista de renombre. Un médico prominente. Un gran inventor. Un exitoso político o incluso un gran predicador. Sin importar cuál sea ese sueño o meta por alcanzar, para poderlo ver hecho realidad, hay que perseverar trabajando constantemente en lo que emprendemos. La perseverancia es fundamental. No basta solo con anhelarlo. Hay que invertir recursos de diferentes tipos para lograrlo. Uno de estos recursos es el dinero. Aunque no es lo primordial, es de suma importancia. No podemos ignorar que para lograr entrar en una buena universidad o un instituto prestigioso, es necesario también contar con el dinero necesario. Pero algo más imprescindible es la pasión por lo que anhelamos. Esta nos mueve a dedicarle tiempo y esfuerzo para perseverar en alcanzar eso que tanto hemos soñado. Ya que muchos, aún con el dinero necesario, han declinado de grandes sueños. Solo por la falta de pasión y entrega para poder trabajar y perseverar en eso que tanto anhelaban. Si le preguntamos a cualquier persona que honestamente ha llegado a alcanzar lo que soñó, no dejará de decir los grandes sacrificios que tuvo que hacer. De cómo duró noches sin dormir, cohibiéndose muchas veces hasta de divertirse, invirtiendo dinero y tiempo, lo duro trabajo para poder conseguirlo y ver realizado eso que tanto anheló. Pero muchas personas suelen quejarse de que nadie cree en ellos, que no le quieren ayudar con sus sueños, que nadie le da la oportunidad que necesitan. En el camino siempre nos encontraremos con personas que le es tan fácil rechazar a los demás, que no le importan las metas o sueños de otros, que si no pueden sacar un beneficio instantáneo de los demás, no les importan. Hace unos años Dios me inspiró para escribir una frase muy especial y motivadora, que además de a mí, ha podido impactar a otros grandemente. La frase dice lo siguiente, Dios me ha enseñado a través de esta frase que el primero que debe de creer en lo que ha soñado soy yo, que sin importar las opiniones de los demás, yo debo de estar seguro y confiar en que puedo con Dios delante lograr lo que me he propuesto en la vida, que tengo que invertir desde tiempo hasta dinero si es necesario para alcanzarlo. Los demás podrán creer o no, pero yo soy quien ha imaginado y he visto ese sueño. Muchos quieren que los demás crean, inviertan y luchen por sus sueños, pero ellos mismos no quieren invertir ni dinero ni tiempo en ellos. ¿Cómo creerán los que nos rodean si nosotros mismos dudamos? La mejor forma de hacer ver a alguien que estamos trabajando y creemos en nuestros sueños es invirtiendo todo tipo de recursos que estén a nuestro alcance para lograrlo. En Dios y con Dios se puede. Se pueden lograr grandes cosas en la vida, incluso por imposible que éstas se puedan ver. ¿Pero para qué queremos realmente lograr esos tan anhelados sueños? ¿Son solo para satisfacer nuestro ego o para ser de bendición para los que nos rodean y más? No es malo tener metas personales, querer cosas para sentirnos bien, pero también debemos de anhelar lograr cosas que puedan beneficiar a otros. Lo más bello en la vida es poder servir siendo un canal de bendición, llegar o estar en lugares o posición donde podamos impactar a multitudes, tocar las vidas de aquellos que nuestra única recompensa es ver la alegría que provocamos cuando les ayudamos. A los que profesamos la fe, Dios quiere llevarnos a lugares donde podamos influenciar a otros con el mayor regalo que se le puede dar a alguien, la salvación de su alma, presentándole al Señor a través de prédicas y con nuestro buen testimonio de vida. Quizás no veamos muchas recompensas personales por este tipo de trabajo aquí en la tierra, pero sabemos que en el cielo nadie quedará sin galardón si lee fiel al Señor en lo que le ha llamado para hacer. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 12, Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La perseverancia debe de ser aplicada en cada momento de la vida cristiana. Sin ella, estaremos desesperados siempre, dudando de lo que Dios nos ha prometido y tomando malas decisiones por no haber esperado por lo que anhelamos. No existen sueños imposibles si estos son conforme a la voluntad de Dios. Pongamos nuestros sueños y metas en las manos del Señor. Él y sólo Él podrá darnos la perseverancia para poder conquistar lo que tanto hemos anhelado en la vida para alcanzar. Recordemos que en Dios se cumplen los sueños. Persevera. Radio Respuestas. Aconsejando por la Palabra. Esperamos que este humilde consejo, guiado por el Espíritu Santo, le sea de gran beneficio para su vida. Yo soy el pastor Luis Jorge Jota. Gracias por tomar este tiempo tan valioso para usted y pasarlo con nosotros. Siéntase con la libertad de compartir este y todo el contenido de nuestro canal de YouTube o nuestra fanpage de Facebook, Paz y Gracia Verdad Bíblica. También puede seguirnos en Instagram, como Pastor Luis Jorge Jota. Si usted tiene una inquietud o le gustaría que hablemos de un tema en particular, escríbanos a Paz y Gracia Verdad Bíblica arroba gmail punto com. O si desea hacerlo más personal, llame o escriba por WhatsApp al 1-809-816-7716. Somos Paz y Gracia Ministerios, sirviéndole al Señor para bendecir su vida. Radio Respuestas, aconsejando por la palabra.